Evangelio de hoy, miércoles 31 de mayo de 2023, primera lectura, lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. ¿Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel? El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré a Él y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel? Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. ¿Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel? Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículos del 39 al 56 En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ayúdame, Señor Juan 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 Gabriel Chal Juan Juan